Ruge, te ve, ruge, te ve Si grito en vacaciones, es que ve Si grito en vacaciones, es que ve Ruge, te grito en vacaciones Ruge que vas a disfrutar Convertecias, emociones, aventuras, ficaciones Diversiones que quieras empezar Voy a elegir tu imaginación Pinta una gorrita en tu corazón Únete a nosotras en estas vacaciones Y Ruge, 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 te ve Enfrute los tigritos en un mundo de mansión Y puedes disfrutarlo por la mejor elección Ruge, Ruge, te ve TIGRITOS DE V Ya va a comenzar en estas vacaciones Enfrute los tigritos con muchas emociones Canciones, aventuras y mucha acción Concursos, comiquitas, alegría y diversión En estas vacaciones, Ruge de alegría Que Ruge con el club de los tigritos Cada día